Hay una generación donde casi asumimos que las pensiones va a ser algo a lo que nuestra generación tal vez no acceda o acceda de una manera muy testimonial. También no es consuelo, pero parece ser que es una tendencia que por desgracia estamos viviendo en Europa, no solo en España, cuando estamos viendo que por diferentes cuestiones se va a ralentizar toda la capacidad económica de la Unión, entre ellos Alemania con esos precios disparados de la energía, eso por supuesto va a tener un efecto dominó en todos y España no se va a liberar de ello. Aunque ya seguía una senda preocupante en un camino como el de tener unas pensiones accesibles. La verdad esperemos que cambien muchas circunstancias, pero tal y como están los elementos a día de hoy no parece muy halagüeño el panorama.